Y he sentido mucho, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le falta a él, porque no tiene tiempo. La mayor cantidad de tiempo de mi vida, la gasto lo que me gusta, esa es mi libertad. Y a otro puede ser que sea otra cosa, investigar una molécula, o jugar al fútbol, o pescar, ¿verdad? Pero si dejo que las necesidades que me impone la propaganda y la sociedad de marketing se multiplican, vivo trabajando para pagar cuentas, porque nunca alcanza. Pobre gente se pasa toda la vida corriendo el progreso y la felicidad pagando cuentas, y comprando crédito, y al final se le va la vida tapando cuero. Y no le queda tiempo humano para gastar. En la cosa más valiosa que son los afectos. Tiempo con la comida, tiempo con los hijos, tiempo con los amigos, que no dan plata, pero si a la vida le quitamos los afectos. Te escuché decir una vez que los afectos son la cosa más importante de la vida. Claro, los seres humanos somos afectivos, mucho más los niños. Y he sentido mucho, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le falta a él, porque no tiene tiempo. Y esta vorágine consumista, que es una cultura subliminal, que se mete por los poros, es buena para la acumulación de algunos. Pero no hace necesariamente feliz a la gente. Yo no hago apología de la pobreza, más bien hago apología de la sobriedad. Aprender a vivir con lo necesario y no volverse loco. Pero sé que soy una especie de janero solitario. ¡No, no, no! ¿Qué tal? Tu butos hato... ¡Fantable! ¡Es que no te gate al